Buenas tardes, ¿qué tal están? Miércoles ya Ecuador de la semana y nosotros aquí continuamos para que ustedes disfruten durante la próxima hora y media de todo el contenido que vamos a tener hoy en nuestro programa, que es mucho y muy variado. Pero antes de que llegue Andrea Rojas contándonos esos temas, yo les tengo que recordar que nos hemos vuelto locos, sí, sí, una semana más, pero que ya es la definitiva, así que aprovechen porque hasta el día 25 de este mes de septiembre van a poder disfrutar de nuestra tarifa de absoluta locura. Llamen de manera gratuita al 16.50, ahí le van a dar todos los datos, pero van a poder disfrutar por 14,95 euros al mes sin permanencia de lo que nosotros ofrecemos, de fibra, un giga nada más y nada menos, televisión, zapi y teléfono fijo. Así que es el momento de que ustedes se vuelvan locos como nosotros. Llamen de manera gratuita al 16.50 y aprovechen que nos hemos vuelto locos. Y quien está ella muy cuerda, eso sí, es nuestra compañera Andrea Rojas que llega para contarnos cuáles son los temas de hoy. Dinos Andrea. Muy buenas tardes, como todos los días nuestra compañera Mercedes se va a encontrar en diferentes puntos de nuestra ciudad para traernos temas muy interesantes. Además estaremos muy bien acompañadas. Estará con nosotros Francisco Javier Ruiz, director de Atransur, que viene para invitarnos a un evento relacionado con el mundo de transporte que tendrá lugar próximamente cerca de nuestra ciudad, concretamente en Lucera. También estará con nosotros Pepa Iriberna Garay. Ella es delegada diocesana de Manos Unidas de Córdoba que vendrá a hablarnos sobre todo lo que hay detrás de Manos Unidas y cómo será pues esta nueva temporada. También continuaremos con nuestra actualidad viendo cuáles son las tres noticias más importantes de hoy. Volverá a estar con nosotros también Pilar Jurado de Aprender Pensando para tratar ese inicio de curso escolar y también nos va a traer algún que otro tips para saber mejor, llevar mejor, perdón, este inicio escolar. También hablaremos con José Joaquín Roldán de Tu Casa Córdoba para ver cómo se avecina esta próxima temporada. Y finalmente terminaremos viendo qué películas triunfan esta semana en Cines Action y por supuesto con nuestra sección de redes sociales. Comenzamos esta maravillosa tarde. Vamos a comenzar en esta tarde nuestro tiempo con ustedes y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado. Lo presento. Él es Francisco Javier Ruiz y es director de Atransur y con él vamos a hablar pues de un evento que nos ha llamado mucho la atención y que además pone el foco de atención sobre los transportistas de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido Javier. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno pues un placer charlarte voy a tutear con tu permiso. Un placer charlar contigo. Y cuéntanos en qué consiste este evento. Pues la verdad es que llevamos mucho tiempo con la idea de hacer algo distinto, algo por el tema del transporte y la verdad es que nos pusimos a pensar y de qué manera podríamos organizar un evento que fuese también pionero en el formato, no solamente en lo que es toda la provincia de Córdoba, sino en Andalucía y en el resto de España. Y entonces en ese sentido empezamos a trabajar en el encuentro de transportistas Ciudad de Lucena, en el cual pues hay diferentes partes totalmente distintas. Las partes lúdicas, otras partes formativas, otras partes de networking y otras pues de concurso de habilidad. Y en ese sentido bueno pues lo primero que hicimos es trabajar en lo que es la concentración o encuentro de transportistas, en el cual ya bueno pues tenemos más de 250 inscripciones de transportistas de todas las partes de España, incluso de parte de Portugal. Después que hicimos, veíamos que porque hay muchos encuentros, muchas concentraciones de transportistas, pero nada más. Queríamos que se nos quedaba cojo el evento y planteamos la posibilidad de hacer unas mesas redondas que abordaran la situación actual del transporte, los temas más interesantes y que más nos preocupan. Y en ese sentido pues el sábado por la mañana pues hemos organizado tres mesas redondas. La primera la situación actual del transporte, la segunda tiene que ver con la incorporación de la mujer al sector del transporte y evidentemente bueno pues un poco con la escasez de conductores que tenemos y queremos pues eso fomentar la incorporación de la misma y otra sobre el tema de energías renovables. Hay que estar todos muy comprometidos con el medio ambiente, con la descarbonización y en ese sentido pues hemos planteado también una sobre energías renovables. Después por la tarde pues el sábado tenemos un pasacalle por la ciudad de Lucena que nunca se ha hecho, es algo también pues bueno van a tener la posibilidad de bueno Lucena el municipio medio y el centro pues no pueden acceder a los vehículos pesados ni a las tractoras. De esta manera pues van a poder hacer fotografías de fondo con el castillo, la Torre del Moral y bueno todo eso conjugado también con ambientación musical, de yoke y conciertos. También hemos creado una zona de stand donde se van a dar cita todas las petroleras más importantes de España, Michelin, empresas de formación, el Instituto de Enseñanza Secundaria del Tablero de Córdoba que también estará con nosotros, Sabor España, Videoluz y muchas más. Y el colofón del evento es el domingo que son las pruebas de habilidad. Hemos programado dos pruebas, una con un circuito con tractores remolques y otra con vehículos de brúas y la verdad es que bueno han superado la expectativa de la organización con Crece y estamos muy ilusionados y muy contentos con este evento. ¿Un evento Javier abierto para todo el público o solamente está pensado para el sector profesional? No, 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 está abierto para todo el mundo, puede asistir cualquier persona, de hecho vamos desde aquí os invitamos a todos los que queráis dar una vuelta por Lucena desde el viernes al domingo que vayáis a disfrutar, vayáis a ver camiones muy chulos, clásicos, históricos, americanos, de todo tipo de clases, después tomarse una cerveza, una barra benéfica, solidaria y podéis participar también en las mesas redondas, que es la asistencia gratuita, igualmente podéis presenciar el tema de los concursos de habilidad, es todo totalmente gratuito y abierto para todas las personas que quieran estar con nosotros, no solamente transportistas sino pues de cualquier otro gremio. Pruebas de habilidad, a mí esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿qué vamos a poder ver? Pues el otro día haciendo la primera prueba, pues en principio es un circuito en forma de S y claro, hacia adelante es muy sencillo, con la trastoria del remolque es sencillo, la complejidad viene cuando tiene que dar marcha atrás y terminar en forma de L, después también vamos a penalizar el espacio, es decir, no puedes salirte de ciertas líneas, si las pisas, pues tendrás puntuación, ¿no? Y no queremos premiar el tiempo, porque lo que queremos premiar es la habilidad y la destreza con el camión y después la otra prueba también distinta, esta sí se requiere un poquito más de experiencia porque es para las personas que saben manejar grúa y igualmente bueno, pues vamos a ver también, vamos a comprobar la destreza que tienen pues desde que cogen cogen el mando de la grúa, se va a enganchar con un bidón y tienen que derribar alguna serie de obstáculos y después ponerlo en otro sitio, ¿no? Entonces pues creemos también, pues que bueno, hay mucha ilusión por parte de muchos de los niños y la juventud, porque van a tener la posibilidad de ver algo gratuito en un recinto que es más de 50.000 metros y la verdad es que vamos, hay mucha expectación por ver las pruebas de habilidad. Hombre, entiendo que eso es muy llamativo y que tenemos la oportunidad de poder disfrutar de ellas gracias a este evento que además es pionero. ¿No hemos tenido algo similar hasta ahora en Córdoba? Nada, cuando de hecho presentamos el proyecto a Félix Romero aquí en Diputación, pues claro, se quedó maravillado, bueno, junto a Andalucía por parte del Ayuntamiento igualmente que organiza con nosotros, pues claro, se quedaron un poco, ¿esto qué es? Esto porque es verdad que el sector del transporte, pues de alguna manera, pues no se ha fomentado lo que es el aspecto lúdico, el aspecto formativo, ni en Córdoba, ni en la provincia, ni bueno, yo me atrevería a decir en muchas partes de Andalucía, ¿no? Con esto también queremos hacer un reconocimiento a la labor del conductor, conductora, transportista, transportista del trabajo que hacen durante toda la semana, durante toda la hora, que es un sector tremendamente importante y que muchas veces no lo tenemos en la consideración que deberíamos de tenerle, ¿no? Muchas veces cuando vamos por la autovía, vamos por la carretera y tenemos un vehículo delante, pues no pensamos que dentro de ese vehículo hay una persona que su familia se ha quedado atrás, que está trabajando, que simplemente lo que hace es cumplir con su trabajo para poder vivir, ¿no? Y de esta manera, pues queremos también rendirle tributos, no solamente gracias a ellos por todo el COVID, sino gracias al día a día, ¿no? Sí, faltaría más. La parte de formación, también la has comentado y es algo que también llama mucho la atención porque es verdad que no nos podemos olvidar que sois un sector con las puertas abiertas, pues para que quien así lo considere pueda tener ahí esa oportunidad laboral también de trabajo. Efectivamente, vamos a tratar todos los temas que actualmente son más relevantes, ¿no? Sí. En la mesa de situación actual del transporte, pues vamos a ver cómo está el sector, qué demandan los cargadores, qué demandan los transportistas, vamos incluso a introducir el tema de las 44 toneladas desde el punto de vista tanto empresarial del transporte como de los cargadores. Y también incluso vamos a dar algunas pinceladas del día a día de una posible huelga o paro de conductores previstas para final de octubre, ¿no? También. Entonces, bueno, pues viene el presidente FETRANSA, que también es la Federación Nacional de Transporte de España por carretera, que también es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Portuario, vienen cargadores, vienen personas muy, muy cualificadas, ¿no? Y después en la mesa de la incorporación de la mujer al transporte, pues vienen de invitadas conductoras profesionales, transportistas, empresarias del transporte y también en la parte de la docencia que, como te he comentado anteriormente, pues vienen dos magníficas profesoras, docentes de aquí del Instituto de Enseñanza Secundaria del Tablero. Y bueno, y vamos a ver, pues efectivamente, qué supone ser conductora, qué supone ser transportista. Veremos también el tema de la conciliación laboral y familiar, veremos la brecha salarial, techo de cristal, bueno, y de alguna manera, pues yo cuando invitaba aquí a las participantes, estaban muy ilusionadas, porque muchas veces se le ve, y cada vez, hombre, por suerte, sobre todo en el transporte de viajeros, son malas conductoras, ¿no? Sí. Y estaban muy ilusionadas de participar en esta mesa para exponer que son personas normales corrientes. Claro que sí. Que hacen su trabajo, que les gusta mucho su profesión y que, por qué no, dar cabida a otras tantas mujeres que pueden perfectamente encontrar un nicho de trabajo en el sector del transporte. Por supuesto, efectivamente. Y después, con respecto a la mesa de energía renovable, viene como invitado el director de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la modera el gerente, presidente del consorcio de transporte, de aquí de Córdoba. Vienen tres personas muy cualificadas de energía renovable de tres petroleras, de MLC Energía, Red Sol y CESA. Y también viene como invitada la responsable de electromovilidad de Renault, de la camarca de camiones Renault, True España. Y hemos querido también traer, porque podrás comprobar que somos bastante inquietos y queremos tocar todos los aspectos más relevantes. Es fantástico. Hemos querido también invitar al presidente madrileño del Comité de Transporte para que nos hable y nos exponga el problema que están sufriendo las grandes ciudades como Barcelona y Madrid respecto a la restricción de vehículos. Entonces, bueno, sin lugar a dudas. Lo que veo, se van a tocar muchísimos temas y todos de actualidad, además. Sí, totalmente. Es lo que pretendíamos, ¿no? Llamar la atención y que realmente fuesen atractivos y fuesen útiles, ¿no? Javier, ¿y cómo se le ha dado forma a todo esto? Porque además, para ser las primeras jornadas, tenéis un problema serio y es que el listón lo habéis dejado altísimo. A ver qué hacéis con las segundas. Totalmente. Son muchísimas horas las que le hemos dedicado a este evento. Pero bueno, yo siempre digo una cosa, que con ilusión y cariño las cosas se consiguen. Claro que sí. Queríamos hacer algo importante, porque si no, hacer algo más de una concentración como que entendíamos que como asociación de transportistas nos quedábamos cortos, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos sido muy exigentes. Gracias a Dios nos va a ir estupendamente. Sí. Y claro, el siguiente nos va a requerir de mucho más tiempo. Más esfuerzo todavía. Más esfuerzo todavía. Habéis además tocado todos los temas que nosotros estamos poniendo ahora sobre la mesa. La formación, el papel de la mujer, también cómo está la situación. Y de eso te quería yo hablar. Bueno, más bien que me hables lo mío. Te quería preguntar sobre la situación actual de los transportistas en Andalucía. ¿Qué situación es la que ahora mismo hay sobre la mesa? Bueno, pues la situación del transporte está ahí un poco... Es verdad que el carburante ha bajado de precio. Sí. Pero realmente no se llega a conseguir repercutir los costes en el precio del transporte. Sí. Es verdad que ha habido avances en el tema de la carga y descarga. Sí. Pero claro, aquí tenemos el problema de... Yo siempre os lo he dicho a mis asociados que tenemos el libre mercado. Sí. Donde aquí al final y al cabo pues cada uno marca su precio según su estructura de empresa, ¿no? Entonces no es lo mismo el coste de un transportista que tenga un solo vehículo, que tribute por ejemplo el módulo, que el coste de una empresa de transporte que tenga 10 conductores, que esté en régimen de la asociación, en régimen general. Y bueno, y un poco pues en ese sentido entendemos también que, por otro lado, hay una falta de conductores. Cada vez trae un sector más envejecido, no existe la juventud, o no hemos sabido transmitirle esta profesión, pero lo cierto y verdad es que cada vez hay menos transportistas y menos conductores. De esta manera pues también hemos querido llamar la atención con esa mesa de la incorporación de la mujer y también de la situación actual del transporte, ¿no? Y bueno, el tema de la economía, bueno, en Andalucía parece que está un poquito mejor, pero tampoco llegamos a arrancar del todo, ¿no? Sí. Es una situación pues que tiene que ir mejorando también, ¿no? Poquito a poco y que se va pues a ver sobre la mesa puesta ya con todo lo que vais a hacer en estas jornadas, que desde luego sabemos que van a ser un rotundo éxito y recuérdanos lugar y la fecha también para que todo el mundo lo apunte, sobre todo con eso que nos vamos a quedar sorprendidos, que es pues un poquito lo que más nos llama a nosotros la atención, ¿no? Esa habilidad que podéis tener. Correcto. Después, bueno, pues también antes de cerrar, también hemos querido de alguna manera apoyar a la Asociación de Camioneros y Camioneras contra el Cáncer y van a estar allí con nosotros y vamos también, bueno, pues a adquirir productos de ellos porque es una enfermedad de tal calibre que a cualquiera nos puede pasar y queremos en ese sentido también echar una mano y ser solidarios. Así que nada, del viernes 20 al domingo 22 os esperamos luces en el texto de invitados. Hombre, pues ahí estaremos, claro que sí, hay que aprovechar. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y enhorabuena por la celebración de este primer evento que yo espero que tenga mucha continuidad y que podamos seguir hablando la temporada que viene de la segunda edición, luego de la tercera y así sucesivamente. Muchísimas gracias a vosotros, nada más Lucena. Gracias, de verdad. Pues ya saben, nos podemos marchar hasta Lucena este fin de semana para disfrutar de todo lo que ellos nos van a ofrecer. Y ahora lo que les vamos a ofrecer nosotros es un reportaje de nuestra compañera de Mercedes Pérez que ha estado con pequeños grandes artistas en una exposición de la Escuela Ánfora. Llevada a cabo por la Escuela de Ánfora dirigida por Matilde Gallardo, artista profesional, quiere hacer llegar la aportación de distintas mujeres a lo largo de la historia, dándoles visibilidad a este papel crucial en el devenir de la humanidad. ¡Gracias! 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 Esta exposición es presentada por el Colectivo Infantil de Ánfora y tendrá lugar en el Patio Andaluz y el Patio Blanco del Palacio de la Merced. Las obras de esta muestra pretenden ser un homenaje a todas las mujeres que han tenido gran relevancia a lo largo de la historia en las distintas áreas del conocimiento y del arte. Mujeres que han sido pioneras y han luchado desde diferentes ámbitos de la sociedad por alcanzar su sueño, a pesar de los grandes obstáculos que muchas de ellas tuvieron que solventar. Pues con nosotros está Pepa Iribar Negaray, que viene a hablarnos de todo lo que Manos Unidas ha hecho, pero sobre todo de lo que Manos Unidas va a hacer. Ella es la delegada diocesana aquí en Córdoba de Manos Unidas y viene con temas muy interesantes para tratar. Y además ella va a vivir en primera persona dentro de unos días unos proyectos más que interesantes que luego, yo espero, ya la estoy poniendo allá en el compromiso, venga a contarlos aquí a Córdoba TV. Pepa, bienvenida. Por supuesto, muchas gracias. Te he lanzado el guante directamente, ¿eh? No me puedes decir que no. Si no te lo hubiera lanzado yo, porque eso lo tengo que divulgar. Hombre, claro que sí, claro que sí. Pepa, me sube el micro que podamos escucharte. Y bueno, pues si te parece vamos a hacer primero un resumen de esa memoria del año 2023, porque ya la habéis lanzado y ya hemos podido ver todo ese trabajo que habéis llevado a cabo desde Manos Unidas. Estupendo. Bueno, todo este trabajo gracias a vosotros, a toda la gente que colabora, que ha sido algo maravilloso. Hemos podido lograr hacer bastantes cosas. Yo traigo la chuleta porque soy muy despistada y si no, algo me dejaría. Pero bueno, mira, voy a empezar. Cuéntanos. Lo primero, el viaje mío de formación a la India, que eso ya lo has dicho, que es el día 29, que vendré a contar todo lo que haga falta y más. Bueno, hemos participado en la marcha por iglesia por el trabajo decente. Hemos tenido una reunión con el obispo, tenemos reuniones con el obispo y con todos los grupos que pertenecen a la iglesia por el trabajo decente. Habrá una marcha en octubre a la cual participaremos también. Tenemos las jornadas de formación todos los años en Madrid, que son los días 25, 26 y 27 de octubre. Ahí vamos la delegada, Banati, que es la que nos acompaña y nos instruye y trabaja en la delegación. Y las personas que han entrado a colaborar nuevas, para que vean lo que es Manos Unidas. Son tres días de jornadas intensas, cada uno va exponiendo lo que ha hecho en las delegaciones para que las 72 delegaciones de España nos reunimos. Entonces, tú, por ejemplo, has tenido una idea genial y lo comentas allí y todas y todos nos aprovechamos de esa idea. O sea, que es un trabajo en conjunto muy bueno y que nos une mucho a las 72 delegaciones. Bueno, pues eso lo tenemos en ciernes. Y luego tenemos una cosa preciosa, que es que vamos a hacer los 65 años de Manos Unidas en Córdoba. Entonces, estamos buscando, ya hemos localizado a muchas personas que fueron o las que iniciaron Manos Unidas aquí, o si ya no están con nosotros, pues una hija, una hermana y que también hayan colaborado. Entonces, eso va a ser una cosa muy bonita. Vamos a hacerlo el mismo día que nosotros tenemos la asamblea, que todos los años hay una asamblea para poner en común lo que se va a trabajar ese año. Y ese mismo día será en la Trinidad. Les haremos un homenaje, les daremos algún regalito y luego haremos una comida. Tanto a las antiguas, que ya tenemos a gente de noventa y tantos años esperando con emoción ese día. Y nosotros también, de poder abrazar a los que han iniciado en Córdoba a Manos Unidas. Que te tengo que decir que Córdoba, cuando yo he estado ahora, la semana pasada en Madrid, en una asamblea, dices Córdoba y es como decir algo especial. Bueno, no te digo más que somos delegación piloto. O sea, como para enseñar a otras un poco lo que se hace en Córdoba. Eso es gracias a todos los voluntarios y a todos los socios, a toda la gente que colabora. De lo contrario, sería imposible. Bueno, entonces, luego tenemos la campaña en noviembre Enciende la Llama, que esa ya hemos hablado en alguna ocasión, que es una campaña muy sencilla, pero que llega al corazón muy bien, porque es encender una luz, una vela, en todos los pueblos de Córdoba, en todos los pueblos de Segovia, de Madrid, toda España, y en todos los sitios donde se encuentre un español que quiera hacer ese gesto y donde se hacen los proyectos de Manos Unidas. Allí mismo, ya sea en Tanzania, ya sea en Madagascar o ya sea en Asia, donde fuere, ese día se enciende una vela. Entonces, es como una unión entre pueblos queriendo mejorar las vidas de nuestros hermanos del sur. Es un gesto de amor. Es un gesto, efectivamente, y además es un gesto muy sencillo, Pepa. Yo creo que por eso se suma tanta gente, porque todo el mundo puede hacerlo. Exactamente. Lo hacemos en Córdoba en un sitio especial. Lo hemos hecho en la mezquita, lo hemos hecho en el patio de San Basilio, arriba en la catedral, bueno, en muchos sitios muy bonitos de Córdoba. Este año no sé dónde lo haremos, pero a la gente siempre se le ocurre, de repente se podía hacer en y siempre es fantástico. Hombre, claro que sí. O sea que, muy bien. Más cosas que vamos a tener. Vamos a tener un mercadillo, que eso se nos ocurrió el año pasado, un mercadillo de parroquias, porque todas las parroquias, o la mayoría, tienen representantes de manos unidas. Pero hay algunas veces que entre unos barrios y otros no se conocen. Entonces empezamos en los jesuitas, en el patio, a hacer un mercadillo que lo forman las parroquias. Y es una cosa de una unidad y un cariño que no te puedes imaginar. Porque claro, uno hay que hablar de la parroquia del Carmen, ha hecho no sé qué, y la de Santa Rosa, no sé cuál, pero que la gente no se conoce. Pues es un motivo de conocernos todas y de disfrutar de un día de mercadillo, que bueno, es como todos los mercadillos. Pues este año va a ser, te voy a decir, donde en San Felipe, en Eri. Sí. Y es 19, 20 y 21 de noviembre. Ajá. O sea que ahí estaremos en el mercadillo que hay infinidad de cosas, y cosas muy bonitas. Hay alguna parroquia como la de Fátima, que tiene unas mujeres con unas manos como ángeles, y hacen unos trajecitos y unas chaquetas y unas cosas. Y luego, hombre, hombre, y además luego pues unos precios también muy buenos. Son donativos, aquí no se vende, es donativo. Es donar, efectivamente. Bueno, después de eso tenemos el 20 de noviembre, la segunda gala lírica en el Círculo de la Amistad. Nuestra gran soprano, Juana Castillo, es la que se encarga de organizarnos todo, que es un sol, y entonces pues bueno, lo hace fenomenal. El año pasado fue la primera, con un resultado extraordinario, ya lo habíamos comentado, y esperamos que este año pues sea así, y que vaya a más, y que ya se tenga que hacer, yo qué sé en dónde, en la catedral, porque ya no cabemos en otro sitio. Pues allí vamos, hombre, claro, allí vamos. Luego, las empresas cordobesas, como tenemos también un área de empresas, nos donarán cosas de alimento y tendremos un cóctel después de, bueno, un cóctel sencillo después de la gala. O sea que además de disfrutar con la música, que ya tenemos unos cuantas sopranos y un tenor extraordinario, no quiero decir nombres porque no sé si se puede o no se puede, pero que de la mayor altura, entonces después tenemos un picoteo con copita gratis, o sea que y vinos de montilla, etcétera, etcétera. Claro, claro, fenomenal. Luego también tenemos la segunda gala de ballet, del ballet de Maruja Caracuel, que su hija sigue beneficiando a ONGs, o como nosotros, por ejemplo, Manos Unidas. Ya el año pasado, cuando ella hace su gala de ballet, al cabo de un mes o dos meses, la repitieron íntegra para Manos Unidas, que fue un exitazo, porque claro, yo soy la primera que voy por Manos Unidas, pero aunque no fuera por Manos Unidas, iría, porque mi nieta siempre ha bailado con ella. Entonces yo no me he perdido nunca esa gala. Siempre has estado ahí. Y además de que van todos los familiares, es una maravilla como lo preparan el ballet, que es el ballet este por excelencia de Córdoba, y la verdad es que estamos agradecidísimos a ellos también. Tiene que ser así, claro. Y nada más. Con eso ya de momento acabamos, pero algo más inventaremos. Seguro, seguro. O sea que ya iré a comunicártelo. Siempre estáis inventando, efectivamente. Es realmente todo gracias a los cordobeses. Yo siempre te digo que a mí Córdoba me ha sorprendido. Me ha sorprendido en las colectas que se hacen, pero ya no solo para Manos Unidas. Hombre, yo sé que Manos Unidas es una cosa que es tan clara en sus cuentas y tal, pero en todo. Sí. Siempre están dispuestos los cordobeses a colaborar. Y yo desde aquí les doy un abrazo al corazón con toda mi alma, porque es que es una maravilla. Ya te digo, siendo Córdoba como somos, pues el número, no sé si del ranking de ciudades españolas, seremos el 15 o el 16 o el 14. En recaudación somos, pues no sé si decirte en proporción las primeras. Pero claro, tenemos Madrid-Barcelona y tal, otra más o otras dos más que nos superan. Pero igual estamos las quintas en recaudación y eso es que es una barbaridad. Sin duda. O sea que, y que siga siendo esa, no muchísimo más, porque tenemos a tantos esperando. Claro que sí, dice mucho, además también de los cordobeses, que se suman siempre a todo lo que vosotros hacéis, precisamente por esa claridad de la que tú estabas hablando. Conocemos muy bien la labor que desarrolláis y Pepa, es muy importante seguir aportando ese granito de arena, porque te quiero preguntar también que esos granitos de arena que hemos ido aportando durante el 2023, ¿qué han supuesto para vosotros? ¿Con qué os quedáis del año anterior en esa memoria? Pues mira, nos quedamos con que yo estos, aquí traigo unos proyectos que voy a visitar en India y me quedo con que hay un proyecto que no sé si es de 70.000 euros. Nosotros hemos doblado ese precio en recaudación y ese proyecto que te estoy diciendo son de niños de India, desechados de sus casas, que viven a los bordes de las carreteras, a los bordes de los ferrocarriles, en las vías del tren, que mueren un tanto por cien elevadísimo en atropellos de tren, que viven de pequeñitos hurtos que pueden hacer por ahí, de un bocadillo que tira uno desde la ventana, sobre todo de basura, van a la basura y cogen ahí los cartones que pueden vender algo, algo que ven un lapicero que no está acabado del todo, de esas ventas que a nosotros nos parecería una porquería absoluta, de eso viven. Y viven en unas, voy a decir casas, no son casas, entre plásticos y un cartón. Lo que vemos por aquí, por Córdoba, los vagabundos, que nos da un dolor tremendo, es un lujo. Es un lujo. Entonces, pues pensar, me quedo con eso, que entre todos logramos, no uno, dos proyectos de ese calibre, que supone que salgan de ahí, que supone darles cultura, que no la tienen en absoluto, son totalmente analfabetos, y eso ya es que te engrandece el corazón. Eso es lo que te hace seguir adelante, la maravilla esa. Es una cosa que se hace entre todos. No seas tú, ni el otro, ni el otro, ni yo. No, es el conjunto. Y bueno, que Dios quiera que sigamos así. Hombre, claro, y mejor todavía, sin duda. ¿Qué objetivo principal hay para la nueva temporada? Para la nueva memoria que presentaremos en su momento, ¿cuál es el objetivo principal, Pepa? Poder cumplir con los proyectos, seguir avanzando como vamos. Tenemos la suerte de que cada vez vamos teniendo más voluntarias. Y eso también es muy importante, porque se va difundiendo más. Y no solo se difunde, sino que nos vamos reconvirtiendo a nosotros mismos. Pues el proyecto importante es poder completar todo eso, tener una buena recaudación, pero para nosotros la recaudación no es lo importante. Lo importante es mover el corazón de la gente. Ser capaces de que la gente entienda que lo tenemos todo. Y que un poquito de algo nuestro es una maravilla para tantos que nos toque eso el corazón. Porque si nos llega, no se nos va nunca. Entonces, procuraríamos el consumo, rebajarlo un poquito, los desperdicios, rebajarlos un poquito. Y se vive con una alegría que no te puedes imaginar. Sin duda, efectivamente. Nos queda todavía mucho por aprender, Pepa. Sí, a mí la primera. Nos queda mucho por aprender, pero para eso estáis también vosotros, para orientarnos. Sí, sí. Que no nos sintamos solos en este camino. Y ahora voy a ir en India, voy a aprender mucho. Seguro que sí. Ya os contaré a la vuelta. Y yo espero que vengas a contarnos, efectivamente, esa experiencia que creo que tiene que cambiar la mentalidad y la vida de las personas. Totalmente, totalmente. Pepa, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Amparo, y a todo el equipo. Un placer charlar contigo. Igualmente. Y lo dicho, nos vemos a la vuelta. Que tengas un buen viaje. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a continuar. Y lo vamos a hacer con nuestra compañera, en este caso con Andrea Rojas, que lo que nos trae es la actualidad del día. Córdoba acogerá la próxima semana el Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, cuyo objetivo principal será elaborar una hoja de ruta para la protección mundial del patrimonio. El Congreso tendrá lugar los días 24, 25, 26 y 27 de este mes, y aunque está dirigido a los expertos y a los representantes de las 65 ciudades que participarán, el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado actividades paralelas en las que sí podrá participar toda la ciudadanía. Una cita clave para el conjunto de las ciudades patrimonios del mundo, en la que se va a definir técnica, social y humanísticamente el futuro que los diferentes representantes quieren para sus ciudades y cascos históricos. Ya ha tenido lugar la apertura al Parque de la Somiadilla por el Acceso Norte, una obra largamente reivindicada por los vecinos y que permite una conexión directa para los residentes de la zona norte de Córdoba. 17 meses de obras después y tras una inversión de 243.000 euros, estos 270 metros de longitud rematan la última actuación que quedaba por hacer en la Somadilla, con una nueva paventación, instalación de alumbrado, explanaciones, cimentaciones y hasta una red de pulgares. La Agrupación de Hermanidades y Cofradías de Córdoba, con la financiación del INDEC, organizará los próximos días 19 y 20 de octubre la segunda edición del Encuentro Empresarial Cofrade, en el que se abordarán diferentes cuestiones acerca del presente y del futuro del sector. La cita tendrá lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba y contará con la presencia de empresas de los sectores que participarán en el mundo Cofrade, como orfebres, tallistas, doradores o escultores, entre otros. Vamos a seguir en esta tarde de miércoles y lo hacemos con Pilar Jurado, que una temporada más nos va a acompañar para que sigamos en esa línea de aprender pensando. ¿Y con quién mejor que con ella? Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, que empezamos curso y vamos a ser muy obvias tú y yo, si te parece. Vamos a hablar del inicio del curso, ¿qué me dices? Pues muy bien en lo que toca, ¿no? Muy típico, ¿no? Muy típico. Cuéntanos, ¿qué ocurre en este inicio de curso? Bueno, yo voy a aterrizarlo un poco con las sesiones que he tenido en estos días. Con mis chicos y chicas adolescentes y los niños que también parece como que les cuesta menos. Pero es verdad que ayer me decían, bueno, ya estoy hecho, ¿a qué empieza? O hecha, ¿qué empieza? Con mucha resignación. Y entonces yo le decía, bueno, recordad que lo importante es la actitud que tengamos ante lo que vamos a vivir, ¿no? Entonces, bueno, se ha terminado una etapa vacacional en la que nos lo hemos pasado muy bien, de la que hemos cogido energía. Nos queda el recuerdo, ¿no? Porque eso es también otro motivo de conversación. El próximo lo podemos tener, ¿no? De lo que implica el recuerdo en la vida de cada uno, ¿no? Nos queda el recuerdo. Y ahora, bueno, pues, ¿cómo afronta la nueva etapa? Y me decían, no, si yo voy con positividad, pienso que cada día me queda menos para la siguiente vacancia. Me encanta. Me encanta, hombre, claro. Mira, qué bien me viene porque yo le explicaba, mira, recuerda... Es que nosotros en la oficina hemos hecho lo mismo al volver. A ver, pues, os voy a dar a todos un truqui. Venga, cuándanos. Siempre hemos hablado de lo importante que es la gestión cognitiva, ¿no? Que el gran poder del ser humano es, bueno, pues, esa decisión que hacemos en relación a cómo queremos pensar. Sí. Bueno, para valorar lo que vivimos, para disfrutar o no de nuestra vida. Entonces, claro, este pensamiento que me pasaba a mí ayer en una de mis sesiones y que os va a pasar vosotros cuando habéis llegado, pues, no es positivo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso es como el que está preso y va tachando los días. Mira, hemos hecho dos cosas que además lo hacemos siempre que volvemos. Primero, mirar cuándo es el siguiente puente. Eso es lo primero que hacemos. ¿Cuál es el siguiente día de descanso? Y luego, ver eso cuando cogemos las vacaciones del año que viene. Bueno, eso es como una especie de aliciente, ¿no? Pero que no es positivo porque tú vas tachando los días de la pena hasta que te llega la libertad. Entonces, yo eso no lo valoro como un pensamiento positivo. O sea, que lo tenemos que cambiar. Es mi recomendación. Deberíamos. Vale, entonces, está muy bien volver a disfrutar del descanso. Está bien el decir, bueno, voy a planificar que voy a hacer el fin de semana porque realmente es como el premio nuestro esfuerzo de toda la semana. Pero también vamos a complementar mucho si nos planteamos disfrutar del nuevo periodo de trabajo o de estudio que tenemos, ¿no? Entonces, se abre una oportunidad a un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en el que seguramente habrá momentos de disfrute que nos harán coger energía. Habrá momentos de aprendizaje y habrá momentos de dificultad que a lo mejor no son tan agradables pero que también podemos convertir en una experiencia de aprendizaje. Entonces, si empezamos a enfocar un poquito nuestro quehacer y nuestra vida en relación a este paradigma, a este planteamiento, pues seguramente viviremos mejor. Y empezaremos a sentirnos felices con la vida que nos toca, ¿no? Que eso es importante, que cada uno aprenda a gustarle la vida que tiene y no el del vecino, el que ve por redes sociales, el que te cuenta lo chulo que es, yo qué sé, hacer cosas que no son las tuyas, que no es tu realidad, ¿no? Vamos a hacer ese esfuerzo. Entonces, yo planteaba esto. Iniciamos un nuevo ciclo en el que vamos a tener muchas oportunidades de disfrutar y aprender. Y luego de tener la recompensa del descanso el fin de semana. Y luego ya pues llegará, claro, llegar al descanso, ¿no? Que también lo buscamos con tantas ganas. Entonces, bueno, ese es nuestro marco de referencia. Vale. Y con los padres, pues también, que muchos han llegado con muchas ganas a soltar a los nenes en el cole, pero luego salen del cole. Y tenemos que planificar la tarde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Me encanta. ¿Los seguimos repartiendo por ahí en actividades transescolares? No. Luego salen del cole. Que no se nos olvide, ¿no? Angelitos míos. Claro. Entonces, bueno. Pues, ¿cómo gestionamos los papás? Pues, mira, esa es otra que también me ha pasado en estos días. Nosotros somos los sufridores de todas las actividades transescolares que tienen nuestras criaturas, ¿no? Entonces, ahí vamos encajando, acoplándonos. Hay algunas familias que dicen, no, lo vuestro es lo primero y lo que me sobre ya lo hacemos transescolares. Pero hay muchas que nosotros nos tenemos que ir acoplando a lo que nos queda de horario. Pero sí es verdad que los papás tenemos que tener en cuenta, una vez más, apelo a esos vídeos que hacíamos la temporada pasada o la anterior, ya he perdido un poco la cuenta, de lo importante que es conocer al hijo de uno técnicamente, ¿no? Qué capacidades tiene y qué posibilidades tiene. Entonces, es verdad que vivimos en un mundo en el que hay mucho atractivo, hay un abanico amplio de actividades transescolares. Si tenemos un chiquillo o una chiquilla mínimamente despierta con creatividad, con iniciativa por aprender, se va a tener la tendencia a llenarse la tarde de actividades. Pues quiero hacer, quiero practicar deporte, quiero complementar mi inglés, quiero hacer robótica y todo esto está fenomenal. Pero también tenemos que tener en cuenta que los chicos tienen que tener espacio para poder estudiar, espacio temporal, tienen que tener espacio temporal para poder descansar, que vivimos agotados y entonces ese cansancio luego se va acumulando y va pesando y va generando estrés también y ansiedad en ellos. Entonces, vamos a tener un poco de talento organizado y elegir una o dos actividades extraescolares para la semana y el resto, bueno, hay que estar en casa también organizando la tarea escolar, permitiéndose esos tiempos y disfrutando del descanso. Por supuesto, eso te iba a decir, digo, incluso descansando, que muchas veces parece que tenemos fobia a no tener nada que hacer. Como no veamos la agenda llena y no veamos cosas que hacer, parece que como que es malo tener ese tiempo libre y ese tiempo también es muy necesario, el de disfrute, el de no hacer nada, el de estar en casa, eso también es necesario. Exactamente, y descansar el cuerpo, descansar el cuerpo y el cerebro para luego que esté óptimo para volver a la tarea. Claro que sí. Pilar, ¿cuáles son los aspectos más negativos de la vuelta al cole? Bueno, quizás a lo mejor la llamamos vuelta al cole, pero es vuelta a la rutina. Por un lado, hace falta, el otro día también en otra opción de debate, otro tiempo de debate que tuve con más personas me decían, bueno, ya hace falta las vacaciones, pues sí hacen falta las vacaciones, tenemos que desconectar, el cerebro tiene que reiniciarse, está bien. ¿Y hace falta la rutina? Pues sí, un orden que nos ayude a mantener, porque somos seres de hábito, que nos ayude a mantener un equilibrio, este equilibrio entre la noche, el día y estos ritmos circadianos, pues viene bien tener ese hábito. Pero vuelvo a lo de antes, quizás nos hayamos montado la vida con demasiada actividad, con demasiados quehaceres, esto es como un tren que te arrastra y te lleva y a lo mejor eso es lo negativo, que vamos demasiado acelerados y perdemos tiempo de convivencia familiar. La gente se habitúa y, bueno, yo me meto también entre ellos, ¿no? A ir corriendo y tienes que hacerte el propósito de tener ratos para hacer familia, porque luego es importante. Qué importante es eso, efectivamente. ¿Cuál es el problema principal que te encuentras tú en esta época del año? Bueno, yo me encuentro más propósitos que... Bueno, a ver, me encuentro de todo, o sea, es que estoy trabajando con personas, pues hay personas que vienen con el propósito de desde hora primera, pues porque el año pasado tuvieron algo que se les desajustó y entonces vienen familias o incluso adolescentes que piden ya y demandan a sus padres atención psicológica, pues ya con la idea de organizarse de bienes de hora primera. Y luego personas que, bueno, pues que no ha ido bien las vacaciones o estando conviviendo más con los hijos se han dado cuenta de que hay dificultades que pensaban que eran propios de niños, pues al estar ya los hijos más avanzados en edad y al pasar horas con ellos de convivencia, pues despierta esa necesidad de consulta, ¿no? Pues conductas desajustadas o, bueno, o malos hábitos, a lo mejor también adolescentes, que también lo abordamos cuando veníamos a presentar esa combinación que hacíamos, ¿no? Con lo legal, ¿no? El psicolegal, pues esos hábitos sociales más tendentes al consumo de, a lo mejor, de marihuana o a la dependencia del teléfono. Los padres están más con ellos, entonces se dan cuenta de esto y es importante no normalizar, no atribuirle a estos comportamientos, bueno, lo normal de la adolescencia, pues no, hay que estar alerta y consultar. Y hay familias que consultan también por esto en esta época. Entonces, bueno, hay un mix, un poco de todo. Un poco de todo. Comienza el curso. Es ahora también un buen momento para, en el caso de necesitar esa ayuda por parte de profesionales, como es tu caso, creo que es un buen momento, ¿no? Parece que septiembre y enero son como los dos meses donde todo el mundo dice, bueno, vamos a reinventarnos, ¿no? Exactamente, esos propósitos vamos a conseguirlos. Bueno, nosotros realmente como, aunque es verdad que a nivel empresarial, pues vamos con el año fiscal, pero a nivel de gestión, las familias nos asocian al curso académico y entonces empezamos así con propósito. Creo que es un buen momento para hacer esa evaluación que nos permita conocer a nuestros hijos y, bueno, si están en la etapa infantil y hay algo que nos chirría, pues que nos hablo, que se mueve demasiado o que tiene mucha rabieta, es un buen momento para analizar si hay un posible trastorno ahí del neurodesarrollo, si estamos en una etapa académica o más de primaria, también es un buen momento para prevenir dificultades de aprendizaje a largo plazo y si estamos en época adolescente, pues la diversidad es amplia, ¿no? Y ya te digo que muchas familias consultan porque los hijos lo demandan. Entonces, bueno, pues muy bien, allí estamos trabajando todo el ciclo vital, desde la estimulación neuropsicológica, de las capacidades cognitivas, inteligencia, atención, lenguaje, hasta, bueno, todo lo que implica una atención psicológica a nuestros chicos y chicas y a sus padres, que también es importante. Claro, eso quería comentarte también, que el trabajo en este caso que desarrollas ya no solamente tiene que ver con ellos, sino con su entorno, porque en el entorno, pues, también pasan cosas y también se puede echar una mano a la hora de solventar ciertos problemas o ciertos obstáculos del camino. Sí, y también nos preocupa, el otro día también la abordaba con una familia, ¿no? Que yo le explicaba, digo, mira, es que vuestro estado emocional también es fruto de mi preocupación profesional, que vosotros tengáis, hayáis alcanzado dentro de vuestro momento de duelo, ¿no? Que yo le llamo, ¿no? Esa etapa en la que los padres, bueno, después de hacer una evaluación, se les explica las dificultades que tiene el hijo, pues ellos pasan un tiempo de transición en la que tienen que aprender a encajarlo, a entender cómo funciona ese trastorno o ese desajuste y eso también es fruto de nuestro trabajo, el asegurarnos de que la familia lo va encajando de forma procesual más o menos bien y de que van desarrollando recursos para abordarlo y afrontarlo. Y hay mucha, bueno, es difícil y no en todos sitios, no todas las personas lo entienden así, que tienen ellos que venir también a tratar, no a tratamiento como tal, aunque a veces también es necesario, pero sí a aprender a asesoramiento, ¿no? Aprender a gestionar y a entender lo que ocurre en su casa y con su hijo. Trabajo por delante hay, desde luego, Pilar. Sí, sí, sí. Pero nos vas a acompañar también para que sea un poquito más fácil, ¿no? Ese esfuerzo que hay que hacer, pues que sea un poquito más sencillo contigo. Todo lo posible. Y además que lo disfruto, me lo paso muy bien. En mi trabajo, aquí. Se nota, se nota. Me gusta mucho. Se nota. Bueno, pues Pilar, vamos a dejar ahí la incógnita de lo que hablaremos el próximo día, porque contigo vamos a ir hablando pues cada 15 días de un tema interesante. Desde luego yo creo que había que empezar, por supuesto, hablando de este inicio del curso. Que no se haga muy complicado para los peques, para los jóvenes y tampoco para los papis. Y si se hace complicado, para eso seas tú, para facilitarlo. Pues sí, para hacerte lo que puedas. Muchas gracias, Pilar, de verdad. Gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Pues Pilar, les espero a todos ustedes también en Aprender Pensando. Allí ella pues abre las puertas con todo el cariño del mundo para que esos problemas que pueden aparecer, pues se solucionen de una manera que al final sea gratificante para todos. Dicho esto, nos vamos a publicidad. Lo justo, como siempre digo, nada, un minutito y regresamos, que nos queda todavía tarde por delante. Volvemos después de publicidad y lo hacemos pues con un clásico ya de nuestro programa también. Y es que Tu Casa Córdoba esta temporada también va a estar muy presente para que analicemos qué es lo que ocurre pues en ese mundo que muchas veces nos parece muy complicado, pero que con ellos lo vemos un poquito más fácil, que tiene que ver con todo el sector inmobiliario. Y con nosotros está, como no puede ser de otra manera, el gerente de Tu Casa Córdoba, que ya le habíamos puesto falta la semana pasada, porque vino Manuel en lugar de él y ya hoy pues no podía faltar. Jota, bienvenido. Muchas gracias, Amparo. Lo de clásico más asustado, ¿eh? Clásico porque nos gusta mucho y porque queremos seguir con este espacio. Me pido disculpas no por haber asistido la semana pasada por viaje, pero... Lo sabemos que estabas fuera. Oye, que Manuel lo hizo estupendamente bien, como siempre, pero teníamos ganas también de hablar contigo para que nos cuentes un poquito que vamos a ver esta temporada contigo y con tu equipo. Bueno, es muy difícil superarse todas las temporadas, porque es verdad que desde que empezamos ya, todos los años que llevamos, pero bueno, yo voy a seguir apostando por superarnos esta temporada, mejorando o incrementando... El micro, súbete el micro que si no te escuchamos. Sí, incrementando lo que hay de los contenidos, nuestros invitados, y por supuesto, bueno, esta temporada además estaremos entre Córdoba y Málaga. ¿Vais a estar ahí a caballo? Nos veréis una semana cada dos. Exactamente, porque una semana vais a estar con nosotros y otra con los compañeros de Petrube y Málaga también allí, porque tu casa Córdoba ha ampliado horizontes. Jota, Málaga ya es un punto también de trabajo para vosotros. Tu casa Málaga, está recién, bueno, todavía no está de todo, estamos trabajando, pero la verdad es que estamos ya empezando con la nueva vivienda, no han abierto las puertas todas, de verdad. Ya agradezco aquí todas las puertas que nos están abriendo por todos lados. Bueno, te hablo, por ejemplo, ayer estuve reunido precisamente con uno de los directivos, altos directivos de Unicaja, me atendió en las torres de Unicaja, que por cierto, informo que están en Málaga, las torres más importantes de Unicaja están en Málaga, es una cosa buena andaluza que tenemos que saber. Claro que sí. Y me atendió allí abriéndome las puertas, ayudándome a ver todo, tema de asociaciones todas, todas están encantadas que vayamos para allá, inclusive los técnicos de urbanismo, los técnicos de todos, la verdad que con muchas ganas y es así, la verdad que tanto de todos los aspectos, cuando te ves tan querido porque explicas el proyecto y se emociona, la verdad es que se emociona porque es que se emociona y eso la verdad es que te hace sentir que muchas veces dicen, muchas veces es buena, nos cogen con más ganas. Sí, ¿no? Oye, pero eso está bien también, claro que sí, abrir horizontes. Jota, ¿cómo está el sector ahora mismo? ¿Qué podemos comentar del sector inmobiliario? Bueno, el sector está ahora mismo total, vamos, el sector, como bien sabéis, no hay ningún secreto, los tipos están bajando, van a seguir bajando, además desde aquí, hace cuatro meses por ahí, por ahí está el archivo, avisé que iba a haber un repunte, la bajada de tipos, que se iba a hacer en tres partes, no sé si te acuerdas de la conversación y se está haciendo y la verdad es que bueno, por ahí están inclusive, pues yo en mi estado lo voy a poner para que lo vea la gente, como se habló y también invitamos a Rafa, que Rafa también informó de ello y acertamos, vamos, acertamos lo que iba a pasar, me da miedo. Hombre, sois profesionales, pues sabíais lo que iba a venir, claro. Sí, los tipos están bajos, por lo cual ahora mismo el dinero está barato, los bancos hay bastante rivalidad por el tema de hipotecas porque interesan, aparte ahora se están viendo funciones ya a nivel europeo, informo de aquí y también me adelanto, de que con las funciones europeas que van a haber, lo que es la competencia de la hipoteca van a ser muchísimo más fáciles conceder y más ayudas, que tan necesarias son para la ayuda, para la primera vivienda, para estas personas que empiezan y que intentamos ayudar de inmobiliar a tu casa córdoba. ¿Es un buen momento ahora mismo para comprar, Jota? Eso no lo sabe nadie, qué broma. Pues si no lo sabes tú, malvamos. Yo creo que sí, yo creo que sí, con los tipos tan bajitos y los precios todavía no han subido. Yo siempre, si tú recuerdas, siempre abogo a cuánto cuesta construir una vivienda. Sí. Si tú te pones del inicio, y los promotores lo saben, yo hoy mismo he estado hablando con un promotor antiguo, de aquí a Luque, le doy recuerdo, pues él me decía, mira Jota, si es que no interesa construir, porque si te metes, que si en vez de ayudarte tantas plantas, son menos plantas, que si ahora, que si protocolos, que si seguros, que si las placas, que si esto y lo otro, no interesa construir, se están haciendo muy pocas promociones porque no interesa. De aquí abogo a que se haga una ayuda para el promotor o el constructor para que pueda construir y esas viviendas públicos privadas se puedan hacer para estas familias que están empezando y tan necesaria la vivienda. Y tenemos una bolsa de demanda muy grande esperando a poder dar el paso para poder hacer la compra tan maravillosa que es una casa y su hogar y su comienzo. Claro que sí. Vosotros además, Jota, pues dando opciones para que quien quiera pueda tener esa casa de sus sueños. Mil, mil opciones. Ahí para todos los gustos. Mil opciones. Te recuerdo también que estuvimos con lo del famoso 20-15% del aval del Estado de la Junta de Andalucía que se pelearon los dos, que nosotros lo pusimos como solución adelantándonos. Ahí está también la biblioteca. Y la verdad es que, bueno, pues siempre están dos soluciones. Ahora estamos... Pues mira, lo del tema del cambio local a la vivienda son locales que están cerrados, que no tienen ningún uso. Que muchas familias vienen y dicen que es un nido rata de todo. Eso huele mal, genera muchos problemas a la comunidad, lo estamos convirtiendo en esos pisos tan bonitos. Y esas parejitas jóvenes que... Hoy mismo una mujer dice, oye, ¿puedo ver el apartamento? Sí, pasa a verlo. No, es que tengo a mi hijo que lo tengo en mi casa y que no sé cómo lanzarlo. ¿Cómo invitarlo a que haga su propia vida, no? Y dice, pues esto está muy bien. Digo, pues ya sabes. Claro que sí. Y son apartamentos pues de uno y dos dormitorios que son perfectos para vivir y te hace esa función. Y voy a repetir, eso tendría que fomentarse. Aquí en Córdoba se estaba haciendo más o menos bien y estoy viendo ahí un poquito, como un poquito que un parón con el tema turístico, ¿vale? Pero no todo turístico. Hay viviendas que se hacen para que las familias viven. Hay viviendas que se hacen para que una persona mayor pueda adaptarse y pueda adaptarse a una vivienda donde pueda vivir cómoda. Hay viviendas donde no llega a poder comprar a un posible cliente que en precios de 79.000, 80 y pocos mil, pueden comprarlo. Entonces es una solución que yo de aquí diría que lo están poniendo. De aquí casi se empezó, fíjate lo que te digo. Casi empezamos. Pero yo estoy viendo que están dando más facilidades ahora mismo por todos lados. Y no sé, yo de aquí lo que diría es que ayudáramos a que se pudieran generar esos locales que en una segunda, en una tercera fila no tienen, no van a abrir, de verdad, por mucho que queramos. No van a abrir porque está, que si internet, Amazon, lo otro. Entonces directamente esos locales no van a tener una segunda vida como no sea una adaptación perfecta para la vivienda, como se está haciendo. Y qué buena solución que demos vivienda a todas las personas que lo necesiten. Por supuesto, a todas aquellas personas que lo necesiten, efectivamente. Y este es uno de los temas que iremos tratando a lo largo de la temporada, Jota. Porque es verdad que tú vienes además siempre muy bien acompañado, al igual que Manuel cuando le toca a él. Van a ir pasando por aquí distintas personas para acompañarnos durante toda la temporada. Este año tenemos varias sorpresas ya confirmadas. 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 Y luego tiraremos de los principales expertos. Estamos hablando de las más y más personas que nos van a asesorar en el mejor momento. Cuando la noticia de la vivienda surja, pues estaremos con la persona idónea para explicar todo lo que es, cómo se adapta. Y la nueva ley, esta nueva ley que estamos ahí con la vivienda, que está un poquito así en el aire, a ver si la dejamos apuntular. Precisamente nosotros estamos colaborando con la ley de Portugal de cambio de uso. Nosotros, me olvidé de tu que se acuerda, a través de un despacho de abogados en Portugal y un despacho de arquitectos muy prestigiosos, estamos poniendo los pinitos de arena para que Portugal empiece con los cambios de uso, que los tiene hechos, pero no los tiene legalizados muchos. Entonces estamos aportando nosotros para que se puedan hacer en condiciones, cumpliendo con todas las normativas. Con todo lo que hay que cumplir, claro que sí. Más temas que vamos a tratar. No nos podemos olvidar de toda esa labor social que vosotros también hacéis, Jota. Y tan importante es. Repito, siempre, siempre, de mi inmobiliaria, mi sueño era convertir una inmobiliaria social. Y creo que gracias a Dios lo he hecho. Y bueno, lo estoy haciendo, porque sí, quiero intentar seguir haciendo y quiero intentar ayudar. Y mucha gente se sorprende. Usted ha comentado antes, cuando yo estuve con el directivo, cuando vio, dice, ¿pero usted es que sois inmobiliaria o una ONG? Digo, pues... Ahí está, mitad y mitad. Y dice, ¿y cómo puede llevar tantas cosas para adelante? Me lo dijo un máximo directivo de una entidad tan importante. Pues digo, intentando regalarme las mejoras, intentando apoyarme de la gente. Recibiendo ayuda de mucha gente que cree y que nos apoya. Y directamente, con la ilusión que va uno, y la verdad es que no tengo tiempo para muchas cosas, pero me voy adaptando como puedo. Y los proyectos van todos para adelante, algunos más rápidos que otros, pero va todo para adelante con mucha ilusión y muchas ganas. Como tiene que ser, claro que sí. Además, con numerosos lugares y oficinas a los que poder acudir, porque estáis en toda Córdoba, en cualquier barrio, ahí estáis vosotros. Sí. Tenemos siete oficinas. De las siete oficinas son cinco comerciales, una de gestión y una promotora. Y, por supuesto, está abierta a cualquier persona que quiera tener el sueño de tener su vivienda y de dejar ya a su madre tranquilita. O a esta persona mayor que es tan necesaria, que nos viene muchísimo, muchísimo y mucho recomendado, gracias a Dios. Y cualquiera que no le dé el préstamo a la mano a su entidad, porque la que te tira muchos años con una entidad no te da el préstamo y nosotros se lo conseguimos. Y ese boca a boca se genera, se crea. Eso es fundamental. Y la verdad es que encantado de conseguir ese sueño para esas familias que le ponen las cosas tan difíciles. Y nosotros intentamos ayudarlo. Un poquito. Hombre, claro que sí. Tiene que ser así. Tiene que ser así, Jota. Bueno, pues nos vais a acompañar de momento una vez a la semana. Luego ya pasaremos a veros cada 15 días, porque tenemos que compartiros con los compañeros de PTV Málaga y yo creo que va a ser una temporada donde nos vais a contar cosas muy interesantes, Jota. Bueno, tan interesante como la semana que viene, repetimos, pero lo tendremos que hacer vía Skype. Sí. La semana que viene estamos en Nueva York. No me digas. Sí. O sea, que vamos a hablar contigo desde Nueva York. Qué maravilla. En Majatá. Y intentar que sea un sitio bueno en la serie de la ONU. Sí. Sí. Y nosotros como empresa cordobesa que somos, a la vez inmobiliaria, yo creo que es la única inmobiliaria de España, y menos con la poquita gente que somos nosotros, con el poco capital que tenemos, que va a estar tanto en el Congreso de la ONU como lo que es... Ay, que me voy a trancar yo ahora. Es que estás en tantos sitios que es normal. Es normal. La cumbre del futuro y la cumbre de líderes. Va a ser la única y para que tú veas que desde fuera nos ven de una forma que vamos a la ONU a Manhattan y desde allí vamos a ser la semana que viene, si te parece. Sí, hombre, claro. Una intervención desde la ONU y mejor sitio que ese, representando Córdoba, representando España y creo que vamos a ser de los poquitos que estemos allí. Que estéis allí. Y encantado de ir. Y gracias a todas las cosas que estamos haciendo. Por supuesto. Gracias a todas las cosas que estamos en sostenibilidad, en todos los aspectos que ayudamos y ya está. Y morir a tu casa Córdoba, va a tener el honor de estar allí. Allí. Y desde allí... Ay, que ya pronto te veo con tu casa Manhattan. No, no, no. Eso no, eso no. Tu casa Manhattan. Qué graciosa. Oye, claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Oye, eres de Córdoba para el mundo. Será tu casa Córdoba. Pero sí, todo lo que podamos ayudar... Todo lo que podamos ayudar a Manhattan para España, cuenta con ello. Y para mí un honor que nos vean allí también y que nuestras cosas estén llegando tan lejos. Para que muchas veces te sientas orgulloso de llevar tu Córdoba por todos lados, como me hago. Tiene que ser así, claro que sí. Claro que sí. Muchas veces allí nos ven mejor que aquí, pero bueno. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Oye, muchísimas gracias, de verdad, por haber comenzado con nosotros esta temporada también. Me voy a las jornadas verdes, que también me están esperando. Es verdad, que te están esperando y te tienes que ir corriendo. Nosotros participamos allí también, en el centro de visitantes. Lo sabemos. Así que quien quiera asistir, allí estaré. Pues allí también te podemos encontrar. Gracias, Jota, de verdad. Amparo, un atípico placer y gracias. Muy amable. A ti siempre. Dios quiera. Pues ya saben, esta temporada también vamos a contar con Jota, con su equipo de Tu Casa Córdoba, para que ustedes se enteren de todo lo que ocurre en el panorama de la inmobiliaria. Y ahora lo que vamos a hacer es marcharnos con Andrea Rojas, porque ella que nos trae también cada día, pues su invitación al cine, que yo siempre la acepto. Y aparte, pues ya saben que ella mira muy bien por redes sociales y nos trae cosas así de originales. En Cines Action podrás disfrutar de una variedad increíble de películas. Esta semana triunfan dos en cartelera que además están de estreno. Vamos a conocerlas. Capitán Avispa. La historia se desarrolla en Avistatrópolis y el Reino de la Miel, los cuales viven en armonía en el panal protegidos por el héroe de Mangos, el Capitán Avista. Su archienemigo avispón, Jacques Poisson, y sus ecuaces planean acabar con esa paz y apoderarse de ambas colonias. Está en las manos de ese insecto, defender a los suyos a toda costa, como siempre con nobleza, justicia e inocencia. No hables con extraños. Una familia americana es invitada a pasar un fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones. Lo que comienza con unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica. Si tienes dudas y no te quieres casar pero no sabes cómo negarlo, no pasa nada, porque te traigo un negocio viral en internet que se oponen y te destrozan tu boda por el módico precio de 500 euros. Parece mentira, ¿no? Pero es totalmente cierto. Ernesto es el propietario de este negocio y cuenta que están ya cubiertos hasta el 2 de noviembre. Es decir, que tienen bastante trabajo por delante, un negocio bastante viral y que además sacan dinerito. Porque además de estos 500 euros cobran los desplazamientos aparte. No sé yo si te va a salir más barato no casarte porque entre los gastos de la boda y los gastos del que te va a destrozar la boda te vas a quedar sin un duro. Y hablando de negocios, todos los trabajos tienen esos riesgos laborales como por ejemplo encontrarte con vacas en mitad del campo. Sí, sí, lo que estás escuchando. Un joven repartidos de aquaservis iba a recoger las botellas de agua en un domicilio y se encontró con que vacas salvajes se encontraban en mitad de su camino. El joven grabó toda esta situación y la subió a redes sociales y pues tuvo varios comentarios, muchos me gusta y se hizo viral porque el chico incluso le hablaba a las vacas para que no le hicieran nada. Vamos a verlo. Pero que yo, ¿cómo voy a entrar yo aquí? Si yo voy a dejar las botellas aquí. Buenas. Y ahora tengo que ir a ir a ir a ir a ir a la botella vacía. ¿Cómo paso yo para allá? Escúchame que tengo los huevos en la corbata, que no me llevo las botellas vacías, por mi madre. Tú no me vayas a cenar, Pepa. Por favor. ¿Viene? Hola. Vengo a fondo de pan. No me ha ganado, por favor. Agua. Agüita. Agüita, mira. Agüita. Tú no vengas para atrás mía, ¿eh? Vale. Ay, Dios mío. Aquí yo... Yo no puedo. ¿El tío no puede dejar las botellas aquí? No, no lo dejas las botellas ahí, no. Tienes que dejarla allí la vacía. Que no, que no. El toro negro a veces me está intimidado. Y terminamos nuestra sección de redes sociales con una noticia muy emotiva en esas plataformas. Un anciano de 90 años quería vender todas sus joyas para ayudar a su señora y cubrir todos sus tratamientos porque era una enferma de demencia. Para ello, las redes sociales se unieron, sacaron ese lado positivo, hicieron una recaudación para ayudar a este señor a que no tuviera que vender esas joyas y que además dejara de trabajar porque a sus 90 años todavía seguía trabajando. Este es el lado positivo de las redes sociales y sacamos esa parte, pues, buena de todas estas plataformas. Hasta aquí nuestra sección. Mañana volvemos con muchas más novedades, actualidades, sobre todo, diversión. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Andrea, por habernos traído también esos vídeos tan originales y esa invitación para acudir a CinesAction. Y ahora, yo lo que les tengo que recordar es que tenemos una fantástica oferta para que ustedes disfruten de la liga Hypermotion y además por solo 4,95 euros al mes. Pero no solamente van a poder seguir a su equipo favorito en esta liga, sino que van a poder disfrutar también de AMC Select y de Mezzo, dos canales que les van a encantar, ya se lo digo yo. Así que llamen de manera gratuita al 16.50 y aprovechen, que es una oferta que queremos que sea suya, para que puedan seguir toda la liga Hypermotion y sobre todo a su equipo. Y dicho esto, ahora sí ya nos vamos a marchar hasta mañana. Como cada día, muchísimas gracias por estar ahí, por su confianza. Nos vemos mañana, no nos fallen, que pasen una buena tarde. ¡Gracias!